Un hombre que dejó huella en Independiente Medellín tiene deseos de volver a vestirse con la roja. No es una mentira, todo el mundo sabe que para mí sería un sueño hecho realidad poder regresar al Medellín. Creo que es un momento ideal porque estoy terminando contrato, ya no tengo el problema de que antes tenía un contrato largo con mi equipo. Su futuro aún no está definido, aunque el Seúl quiere seguir contando con sus servicios. Ellos me quieren renovar por un año más, ya hablaron con mi representante, hablaron conmigo antes de venirme. Sin embargo, como lo dice él, en Corea ya lo ganó todo. Mi carrera en Corea ha sido muy buena, muy exitosa y cerrar un año de esta forma fue para mí una muy bonita experiencia. Aunque se ha especulado sobre varias conversaciones con gente de Medellín, el excampeón con el rojo en 2002 negó todo tipo de negociaciones. Hace un mes más o menos se tuvo un contacto con una persona cercana a mí, pero no directamente y todo fue muy informal. Por ahora, Amado Molina seguirá disfrutando de sus vacaciones y esperando que Leonel decide si quiere que el hombre que marcó historia con el Medellín retorna a las huestes rojas. Además, esperando que el equipo de sus amores logre el paso a la gran final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!